Castellón ya tiene preparada toda la oferta turística que presentará en Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Este año, el Ayuntamiento de Castellón apuesta por el cicloturismo, el turismo deportivo, el turismo de motor y las fiestas de la Magdalena. Durante la última semana del mes de enero, Madrid será el escaparate para la promoción turística de la ciudad, donde miles de personas pasarán a conocer las oportunidades para hacer una escapada a Castellón. El turismo es uno de los principales ejes sobre los que se asienta la acción de gobierno, por lo que desde el Ayuntamiento de Castellón se apuesta fuerte por este sector buscando la desestacionalización, ofertando nuevas tendencias turísticas. La concejala de Turismo, Marta Gallén, ha destacado la necesidad de complementar la oferta de sol y playa para dinamizar la actividad de la ciudad a lo largo de todo el año. Desde el Patronato Municipal de Turismo vamos a trabajar, a establecer contactos, a vender todos los principales atractivos de la ciudad, lo que pensamos que más puede atraer a turistas a nuestra ciudad. Una oferta de calidad que combina las características propias que han convertido a Castellón como destino turístico preferido de miles de familias desde hace décadas. Pero también poniendo en marcha nuevas iniciativas, nuevos modelos de turismo diferenciadores y que vienen a completar la oferta tradicional de la ciudad, como es el turismo de sol y playa.